Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es Idioma Deporte. Varias voces, una sola pasión. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte como siempre. A través de la pantalla de Atel Americana de Televisión, 30 minutos disfrutando con lo más completo y la mayor variedad de disciplinas deportivas. Sí señores, como siempre es un placer en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, mi compañero Alberto Ferreira Vela junto a Edu en Palma. Te llevamos la presente edición de Idioma Deporte como un programa muy especial. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien Edu, muy contento de traerle un nuevo día a nuestros televidentes, la actualidad del deporte nacional e internacional. Y bueno, como es costumbre en nuestro programa, hoy traemos un equipo de baloncesto de segunda división apoyando lo que es el nuevo talento y el deporte nacional. Son los soles de Maracaibo y bueno, se los queremos presentar. Efectivamente, queremos presentar para todos ustedes a continuación al equipo soles de Maracaibo. Una nueva iniciativa en torno a lo que es el baloncesto en la región Zulian. Una iniciativa que, por cierto, quiere extenderse a lo largo y ancho del territorio nacional y definitivamente propuestas como estas tenemos que darle cabida apoyando el deporte desde las comunidades hasta llegar, quizás, por qué no, a lo que es el profesionalismo. Así que, sin más preámbulo, vamos a presentar a continuación a nuestro amigo José Morales. Él está en representación del equipo soles de Maracaibo. Bienvenido a Idioma Deporte, José. Las cámaras, por supuesto, son todas tuyas. Vamos a hablar de baloncesto, de lo que nos gusta. ¿Qué tal? ¿Cómo nace la iniciativa de soles de Maracaibo? Bueno, de todo, gracias, Edwin. Gracias, Alberto. Gracias a Tele Televisión por la invitación. Bueno, me es grato presentarme acá para hablar de soles de Maracaibo y todo lo que representa, los proyectos y todo lo que soñamos hacer. Bueno, soles de Maracaibo es una organización sin fines de lucro. Sin fines de lucro, con la intención de proyectar a los jóvenes, desarrollar el nuevo talento acá en nuestro estado, ¿verdad? Y como dijiste tú en tu presentación, soñamos con ver a nuestros jóvenes, pulirlos y llevarlos al profesional, becarlos en el exterior, hacer muchas cosas con el baloncesto, cubriendo esas necesidades que acá se presentan. Estamos hablando, José, de qué categoría de baloncesto, de qué edades a qué edades cubre lo que es soles de Maracaibo. Y háblanos también un poco de por qué esta iniciativa con jóvenes, por qué no con adultos o por qué no con niños. O sea, explícanos por qué ir precisamente a esas edades de las que nos vas a hablar. Actualmente tenemos un grupo de jóvenes, lo mejor del estado, a la mayoría con participación profesional. Estoy hablando de Andri Ríos, que jugó por Apure, de Diandri Ibracho, que estuvo con Gaitero, Jaime Ibracho, que estuvo con Gaitero, la mayoría, ¿verdad? Y otros muy talentosos que todavía no han tenido. Queremos participar en la segunda división de la Liga Nacional, que este año ofrece la Federación Venezolana de Baloncesto, con esa intención. Muchachos con mucho talento, que se muestren para ser observados, ¿verdad? Y por qué no, y saltar al profesional, como se ha visto en muchos casos. Efectivamente. Nos comentabas un poco sobre el hecho de que soles de Maracaibo está inscrito en este momento en lo que es la segunda división del baloncesto nacional. ¿Cuál es el proceso básicamente para escalar posiciones en lo que es este rubro, como lo es la segunda división del baloncesto venezolano? Vamos a hablar un poco, para ilustrar un poco a nuestros amigos sobre esto. La Federación Venezolana de Baloncesto habían organizado esta liga y tiene planteamientos como que el equipo que queda campeón en la segunda división sube a la primera división el próximo año. Tiene condiciones donde cualquier equipo de la primera división pueda ver un muchacho en la segunda división y filmarlo, ¿verdad? Y llevarlo. Pueden subir jugadores, no pueden bajar. De manera que es una garantía de que un joven de estos pueda ser firmado por estos equipos y se quede allá arriba viviendo la experiencia. Sí, y un progreso sin duda alguna para el atleta como tal. Y bueno, también hay que hacer la observación de que es grandioso este sistema de subir y bajar equipos porque así se mantiene la calidad dentro de la liga. El equipo que baja su ritmo tiene que bajar la segunda división y el que mejor juega en la segunda división tiene que subir. Bueno, me parece muy justo. Al igual que en el fútbol europeo y en el fútbol también en nuestro país, bueno, es el sistema del fútbol que ha calado. El argentino, uruguayo, de Brasil ha mejorado su nivel en base a este sistema. Incluyendo incluso hay una condición donde un juvenil sub-21 hasta 19 años tiene que estar obligado en cancha. Muy importante, sin duda alguna. Entonces, en la banca tenemos que tener hasta tres jugadores para ir rotando. Esto garantiza el desarrollo de este grupo, de estos muchachitos que quieren desarrollarse. Es la mejor manera. Estamos observando en este momento un collage de imágenes de lo que es un entrenamiento con el equipo Soles de Maracaibo. Descríbanos un poco estas imágenes que estamos observando en este momento. Bueno, podemos ver jugadores como Javier Tillero, Pedro Cubillán, que tuvieron cierta participación en la liga bolivariana del año pasado. Pedro Cubillán con muy buena actuación, con Gaiteros del Zulia en la pasada, o en lo que ha sido, la temporada 2012 de la LPB. Como es costumbre de Cubillán, sí señor. Una familia de jugadores ligados al baloncesto. Ayer me vi con él, ya está entrenando allí. Como yo soy preparador físico, también yo los ayudo en su preparación, en esas cosas. Muy dedicado. Bueno, lo que es la preparación física la vamos a tocar en el siguiente segmento. Vamos a hablar un poco de esto, acerca de cómo se preparan estos jóvenes para enfrentar este nuevo reto con los Soles de Maracaibo. Y bueno, ya volvemos con mucho más de Idioma Deporte. ¡Gracias!